Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes y bienvenidos a nuestro programa Itagüí Ciudad de Oportunidades. Hoy desde la compañía de empaques, una de las empresas más significativas de Itagüí. Alcalde, bienvenido. Gracias, Luz Adriana. Un saludo también para los que nos están viendo por el programa Itagüí Ciudad de Oportunidades. Y hoy tenemos una gran noticia. Estamos reaperturando la industria, el comercio y los servicios porque Itagüí tiene una gran vocación de generar empleo. Es la segunda ciudad que genera empleo y que más empresas tiene en el área metropolitana. Estamos reaperturando estas empresas cumpliendo con las normas de bioseguridad. Usted lo ha dicho, alcalde, proteger la salud, proteger la vida, pero también proteger el empleo y los ingresos de todas las familias itagüiseñas. Veamos a Diana Gallego que tiene la nota. Así es, Luz Adriana. Estuvimos recorriendo varias empresas de la ciudad y allí tuvimos la oportunidad de observar cómo están implementando sus protocolos de bioseguridad y cómo ha sido el proceso para reactivar la economía. La administración municipal, en cabeza del alcalde José Fernando Escobar Estrada, ha adelantado varios convenios para lograr una reactivación económica en el municipio. El primer convenio se firma con Bancoldex de 3.200 millones de pesos para hacer créditos blandos a los microempresarios. Un segundo convenio se logra hacer con el Fondo Emprender del Sena por 2.000 millones de pesos, donde vamos a hacer acompañamiento y apoyo económico alrededor de 20 emprendedores con hasta 10 millones de pesos. El convenio con el sector solidario se articuló entre varias cooperativas del municipio de Itagüí, donde vamos a hacer otra colocación de alrededor de 1.000 millones de pesos, con el fin de llegarle a los micro y pequeños empresarios. Soy el director comercial de inversión Estribento, empresa ubicada en Itagüí, a la dedicación de la fabricación y comercialización de calzado de seguridad y de trabajo. Iniciamos labores a mediados de abril. La alcaldía de Itagüí nos ha ayudado, nos ha colaborado otorgándonos el permiso con el aval de que los protocolos estén al día con base en los requerimientos del gobierno nacional. Con todos los protocolos de bioseguridad, con todo el acompañamiento de nuestra Secretaría de Salud, estamos haciendo nosotros la gestión para que el ministro haga desde Itagüí la prueba piloto de reapertura. La invitación que le estamos haciendo a todos los habitantes de Itagüí es que compremos local, apoyemos la industria local para poder tener una reactivación económica lo más rápido posible. Si no apoyamos el gobierno municipal con el pago oportuno de los impuestos, no tendrán forma de poder seguir apoyando a la ciudadanía con todos los subsidios y los requerimientos que necesita la alcaldía para poder seguir funcionando. Las empresas que están reactivando su actividad económica deben de inscribirse todos en la plataforma Itagüí me cuida. La encuentran en la página web www.itagüí.gov.co. A la fecha se han inscrito más de 6 mil empresas y hemos logrado reactivar alrededor de 25 mil empleos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de la alcaldía y en nuestra página web donde sale toda la información de los convenios que se están firmando con la administración en materia de ayudas económicas. Es muy importante que los empresarios y comerciantes de la ciudad sigan al pie de la letra todas las medidas de bioseguridad, los protocolos para de esta manera evitar la propagación del coronavirus en Itagüí. Bueno y en esta nueva etapa, en esta nueva vida alcalde que nos ha tocado afrontar, todo ha cambiado y la celebración del día de las madres pues no fue la excepción. La alcaldía de Itagüí quiso homenajear a todas las madres itagüiseñas con una hermosa serenata. Veamos a Katy que tiene la nota. Con el fin de rendir un homenaje a todas las madres en su día, recorrimos diferentes sectores de la ciudad, compartiendo con ellas un rato de sano esparcimiento y alegría. El día de hoy de parte de la alcaldía de Itagüí, José Fernando Subán, alcalde. Estamos recorriendo toda la ciudad. Muchas gracias al municipio por este hermoso detalle que nos ha traído hoy el día de las madres. Está muy linda. Muy bien, muchísimas gracias. Todas las mamás del barrio Malta se los agradezco. Excelente. Todo lo de la alcaldía de este año ha sido muy excelente. Excelente todo lo que la ayuda que nos han dado. Esta serenata está excelente y aplauso. La iniciativa del municipio de Itagüí, este regalo bien especial para las madres, es para incentivar que se queden en sus casas guardando cuarentena y toda la normatividad para que podamos salir de estas adversidades. Y eso se hace con mucho cariño para todos ustedes. Mamás, ustedes son para nosotros nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser. Gracias por todo, mamás. Este es un sentido homenaje para todos ustedes. Como artistas itagüiseños queremos brindar. Gracias, mamás. Yo le pido a Dios, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es tan finita siquiera. Hacerle un homenaje a las madres es reconocer su ser, su entrega, todos los sacrificios que realiza para poder llevarnos a buen término. Y por eso hoy la administración se vincula de esa manera, llevando un momento de alegría a toda nuestra ciudad de Itagüí. Gracias por la invitación y qué placer poderle acantar a las madres itagüiseñas. Señor alcalde, muchas gracias. Fue una sorpresa muy bonita. Estamos tan emocionados porque qué regalo en este encierro y poder salir aquí a la esquina. Muchas gracias, señor alcalde. Que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi peso de esta vida, madrecita. Traigo la guita, para el que te duro también traigo el bocá. Para la gente, placa, el apacete para los brotes. ¡Un aplauso para las madres itagüiseñas! Gracias a los artistas por vincularse de manera voluntaria y gratuita a este evento. Continuaremos con más caravanas por diferentes sectores de la ciudad. Luz Adriana, otro de los sectores que hemos reactivado es la construcción, tanto de obras públicas como privadas. Y tenemos el polideportivo Óscar López Escobar, una gran obra en nuestra ciudad para la activación del deporte, cuando podamos reiniciar también todas las actividades deportivas. Esta obra la estaremos entregando finalizando este año. Sara nos mostrará nota. Así es, alcalde, el pasado 5 de mayo se reactivaron las obras en el polideportivo Óscar López Escobar, un espacio donde las familias itagüiseñas podrán divertirse y practicar deporte. El municipio de Itagüí, en asocio con Adelí, ha reactivado nuevamente la construcción del polideportivo Óscar López Escobar. El proyecto reinició actividades el 4 de mayo, ya de construcción. Estamos alrededor del 60% de la ejecución del proyecto. Atendiendo todos los lineamientos del orden nacional y municipal para garantizar la seguridad de todas las personas que confluyen en la obra. Haciendo desde el ingreso del proyecto una desinfección a los vehículos, a las personas que ingresan, suministrándoles el tapabocas, suministrándoles el antibacterial, el jabón para que tengan un adecuado lavado de manos, tomándoles la temperatura, haciéndoles la encuesta de salud para conocer sus síntomas. Los orientamos para que lleguen a sus despieres, hagan un cambio adecuado de sus ropas, se coloquen los elementos de trabajo, su dotación. Tenemos nuestro personal separado por actividades para que no se vayan a ver aglomeraciones, para que no estén muy juntos y podamos de esa manera cumplir nuestro protocolo. Le hacemos la recomendación también del buen manejo, el cuidado que tienen que tener en el transporte masivo, de la obra a la casa y el buen comportamiento dentro de su comunidad. Se han implementado todas las medidas para garantizar la prevención del contagio por el coronavirus COVID-19. Llevamos una bitácora en obra donde hacemos un seguimiento a los síntomas, a la temperatura, de autocuidado, de cumplimiento a la norma y en ese sentido estamos garantizando que la obra cuenta con todo el protocolo de bioseguridad. Itaúí, ciudad de oportunidades, viene construyendo unas obras para nuestra comunidad, porque lo hemos dicho, los jóvenes son nuestra prioridad y aquí van a tener todas esas actividades, el deporte, la recreación y la cultura, porque este será uno de los emblemas también del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte a la par con el Teatro Caribe. Y queriendo Dios, estaremos dando finalización al proyecto en el mes de octubre, si las condiciones de bioseguridad y el gobierno nacional nos permiten continuar con esta labor que hemos venido haciendo de una manera responsable. Hoy en Orgullo Empresarial nos encontramos en Compañía de Empaques, una de las empresas más tradicionales de la ciudad, que por 81 años ha producido gran parte de todos los empaques de los colombianos, entre ellos los tradicionales sacos de pique, donde se empaca el 60% del café colombiano. Así es Luz Adriana, esta empresa está ubicada en el norte del municipio, sobre la autopista sur, y nos acompaña el presidente de la compañía, Pedro Miguel Estrada Londoño. Presidente, un cordial saludo para ustedes. Calde, qué orgullo tenerlos por aquí, de verdad, pues pienso que trabajar juntos por este municipio, por este país, es algo muy importante. Compañía de Empaques, una empresa con 81 años, dedicada a trabajar fibras naturales y fibras sintéticas, una compañía que de verdad se ha sentido muy bien en todo este tiempo, 53, 54 años en Itagüí, quiere la gente de Itagüí, y vamos a continuar trabajando aquí, alcalde. Hoy contamos con exportaciones a varios países, y demasiado importante que sepa que esas exportaciones que estamos haciendo a tantos países son hechas en Itagüí. Quiero invitarlo a que demos una vuelta y conozca la planta. Luz, alcalde. Hemos hecho un recorrido por la planta de más de 75,000 metros cuadrados en la compañía de Empaques, cientos de referencias de las cuales ustedes deben tener muchas en su casa. Y es que, alcalde, da gusto venir a una compañía de estas y ver la cara de felicidad de la gente trabajando, creando oportunidades para sus familias y para Itagüí. Vimos muchos materiales, desde FIQE, plástico, veo geodrenes, veo sarán y los sacos de café. Presidente, cuéntenos cómo es ese proceso tan bonito de los sacos de café aquí en la empresa. Alcalde, acaba usted de seleccionar de pronto, sin darse cuenta, el producto emblema de la compañía de Empaques, el saco de FIQE, que fue el producto con que se inició esta compañía. Un producto que, adicional a exportar hoy el 60, 70% del café colombiano, en la consecución de la materia prima, ayuda a unas comunidades que han pasado por muchísimos problemas, como son Cauca y Nariño. Y allá traemos nosotros, yo diría, el 70, 80% de la materia prima para producir estos sacos. Son 1,800 empleados que tiene esta compañía y uno pensaría que el producto es sencillo, pero son muchísimas las referencias que tenemos. Dentro de todo lo que hacen, ¿cuál es el proceso para hacer un empaque? Les voy a hablar un poquito del polipropileno. En polipropileno, importamos alguna cantidad de esta materia prima y compramos nacional la otra. Es una extrusión, de donde sale un hilo, que se lleva a unos telares, que tejen ese hilo y llegan así a un saco tubular, en donde después cortamos y marcamos esos sacos para múltiples usos, como empaques de concentrados, fertilizantes, harinas y cuantos se imaginen ustedes se usan estos empaques para estos productos. Y es que en el recorrido que hicimos con el presidente, que también nos acompañó la Secretaría de Salud, mirando los protocolos de seguridad, los quiero felicitar porque lo han hecho y tomaremos ejemplo para seguir fortaleciendo el tema de bioseguridad en las empresas de nuestra ciudad. Cuando usted habla, alcalde, de los protocolos de seguridad, yo le quiero decir que para Compañía de Empaques lo más importante que existe es la gente. No solamente estos trabajadores, sino sus familias se protejan contra este COVID-19. Para nosotros es demasiado importante contarles que hoy tenemos entre 45 y 50 personas con capacidades diferentes. Son unos trabajadores ejemplo. Son unos trabajadores que en un principio fue complicado enseñarles, nos dijeron que era imposible, pero les puedo decir háganlo, que es una satisfacción supremamente grande y son unos grandes trabajadores. Encontramos temas como el reciclaje. Yo quisiera que nos contara usted, presidente, qué se hace aquí con todo ese material. En cuanto al reciclaje, alcalde, yo diría que el 98%, 99% de lo que es plástico que queda posindustrial se recicla en esta compañía. Y en cuanto al ripio de Fique, que es un polvo que queda, este se lleva a una caldera donde técnicamente es quemado. Presidente, gracias por la invitación. Más de 1.800 oportunidades de empleo le genera esta empresa a nuestra ciudad. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo de acompañar al sector empresarial. Son 13.500 unidades productivas en Itagüí y queremos trabajar de la mano porque ayudan con programas de responsabilidad social. Gracias, presidente, por la invitación. Yo creo que gobierno y empresarios trabajando juntos podemos hacer unas labores excepcionales por este gran Itagüí. Muchas, muchas gracias. Y es que una ciudad de oportunidades se construye también de la mano de los empresarios. Y esta es una compañía que ha brindado oportunidades no solamente a sus accionistas, sino a todos sus empleados. Pedro, bienvenido. Gracias. En el año 2000 logramos sentarnos a hacer acuerdos por una situación económica puntual de la empresa. Buscamos en general que el bien de la empresa era el bien de nosotros, era la fuente de empleo y era lo más preciado para nosotros. Y ese empresario que aceptó hace 20 años sigue hoy siendo el mismo, el que nos acompaña. Afortunadamente, su alto grado de humanidad ha logrado que juntos hagamos lo que estamos haciendo y que la empresa hoy esté cerca a los 2.000 empleados. Hoy estamos felices de estar aquí en la compañía de empaques. Es nuestra casa, es nuestro hogar, es la que genera el bienestar para nuestras familias. Creo que somos bendecidos. Presidente, muchas gracias por invitarnos y por permitir que todos los itagüiseños conozcan la magia que producen las manos itagüiseñas. Nos vemos en una próxima sección en una nueva empresa de nuestra ciudad. Y queremos contarles también cómo se prepara la red hospitalaria de nuestra ciudad para afrontar la condición que estamos viviendo con el COVID-19. Karen tiene la nota. Así es, desde la alcaldía de Itagüí continuamos los recorridos por la red hospitalaria de nuestro municipio. Esta vez en el Hospital San Rafael de Itagüí, donde nos contaron cuáles son los protocolos que están manejando para esta contingencia. El Hospital San Rafael en los últimos meses viene preparándose con este tema del COVID-19 en restituyendo todo lo que es su capacidad instalada. Contamos en esta sede, sede 1, con unas urgencias, la cual hemos direccionado para atender los dos tipos de patologías. Otras patologías que pueden ser diversas y las que tengan que ver con todo lo que es de la sospecha de COVID. En nuestras urgencias tenemos un área de aislados, la cual está usada por 10 camas y que en los últimos tiempos hemos venido organizando para adquirir 10 ventiladores y monitores que nos permitan tener ahí un área destinada como a pacientes de cuidado crítico. Si el paciente viene por COVID o riesgo de COVID, tiene un área específica de atención, un triaje especial, donde ingresa, se le coloca la mascarilla y el personal de salud lo atiende con todos los elementos de protección dados por la institución. Si el paciente no viene por COVID o riesgo de COVID, se ingresa al triaje normal, donde el médico lo atiende también y le hace con los elementos de protección para este tipo de pacientes. La toma de temperatura es fundamental y tenemos un área donde se colocan los pies para que se desinfecten las suelas de los zapatos al ingreso. Para el manejo de paciente no sospechoso o paciente no COVID, nuestro personal de salud debe prestar el servicio, primero garantizando un adecuado higienización y lavado de manos, siempre, antes, durante y después de la prestación de los servicios. El uso de la mascarilla constante, desde el momento en que nuestro personal ingresa a la institución, debe portar siempre la mascarilla simple. Y el uso de guantes cuando voy a abordar al paciente. Cuando estamos haciendo el abordaje del paciente sospechoso de COVID, tenemos unos elementos de protección personal determinados para la institución y están basados en, primero que todo, la mascarilla de alto flujo N95. Tenemos el uso de monogafas, careta, gorro, el overol impermeable, que ya lo estamos implementando, polainas y bata, o desechable, o antifluido, o de tela quirúrgica. Adicionalmente, el hospital direccionó unas salas de hospitalización para este tipo de pacientes, aproximadamente 25 camas. Tenemos 9 camas de caso intensivo. La gobernación nos donó 3 ventiladores con sus monitores, lo que nos permite pasar de 3 unidades que teníamos de UCI, pasarlas a que sean UCI, convirtiéndolos entonces en 12 unidades de cuidados intensivos. Recordemos que en urgencias de CD2 es pediátricas, entonces dividimos el área también para atender los dos tipos de pacientes. El sospechoso de COVID y otras patologías. Igual, tenemos 22 camas para pacienticos que tengan esta sospecha respiratoria y 8 camas para otro tipo de patologías. Desde antes de que se decretara la pandemia, el hospital viene trabajando con un comité, que lo llamamos comité de COVID. Lo que busca es tener todas las guías completas para atención de los usuarios, tener y capacitar a todas las personas que hacen parte de la atención del usuario y adicionalmente garantizar todos los insumos y todos los elementos de protección que necesita cada uno de nuestros funcionarios. Este comité se reúne cada ocho días, revisando las nuevas normas, las nuevas guías que salen desde el ministerio, desde la dirección seccional y así adaptarlas en la atención de nuestros pacientes. Continuaremos visitando la red hospitalaria para conocer cuáles son los protocolos y cómo están manejando esta contingencia. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el cole María Jesús Mejía, ubicado en el barrio Los Naranjos de Itagüín. En esa institución contamos con un importante proyecto tecnológico, el cual va dirigido a todos los estudiantes. Este proyecto busca que los jóvenes se enamoren más de la robótica y la programación. Así que para conocer más detalles de esta iniciativa, mi compañera Valentina se encuentra con la profesora Yajairis. Así es Alejandro, estoy con la profesora Yajairis. Ella es quien dirige este proyecto en la institución. Profe, bienvenida. Cuéntenos, ¿cómo inició este proyecto en la institución y en qué consiste? Muy buenos días Valentina. En realidad el proyecto tiene, por decirlo de alguna manera, tres hijitos o tres vertientes. El primero de ellos es un semillero de tecnología informática y emprendimiento y ciencia. La idea es que ellos puedan descubrir cómo formar empresa a través de la creación de prototipos que solucionen problemas. En el segundo, que es el proyecto Coding for Kids, lo que hacemos es que a través de unas sesiones de trabajo que se hacen en clase, durante las clases de informática, los estudiantes aprenden a programar. El tercer proyecto es encaminado a la robótica. Lo que hacemos es que nos reunimos generalmente los viernes en contra jornada y trabajamos con unos kits que se llaman IgnoBot de Pygmalion, que nos fueron donados por el Plan Digital Itaúi. Y se recibió una capacitación, digamos que ahí fue donde me enganché más con la iniciativa y pensé qué rico poderle llevar esto a los niños y que ellos también desarrollen esas habilidades y esas competencias. Pienso que el logro principal es que los estudiantes se motiven, se motiven y ya con la iniciativa empiecen a buscarte y a decirte profesora yo quiero pertenecer y de eso tengo un testimonio muy bonito y es que cuando iniciamos el semillero de robótica en realidad comenzaron cuatro estudiantes y para este año ya hay inscritos más de 30 en ese semillero. Asistimos el año pasado a un evento nacional que se realizó en la ciudad de Bogotá que fue el COTFES, organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el British Council en donde nosotros participamos con un prototipo que se llamaba Sistema de Control y Monitoreo de Contaminación Auditiva en Ambientes de Aprendizaje. Con ese prototipo concursamos para participar y ganamos a nivel nacional en la categoría de menores de 14 años, en la categoría de docentes también. Muchas gracias profesora Yajairis por contarnos acerca de este semillero que ha logrado transformar e impactar la vida de muchos estudiantes. Estos semilleros han abierto espacios para que los jóvenes puedan adquirir nuevos conocimientos y potenciar sus habilidades en aspectos como la tecnología, la informática y el emprendimiento. Nos vemos en una próxima emisión desde el cole. Hola, soy Mariana Escobar y el día de hoy les voy a enseñar una actividad que se puede hacer desde casa. Hoy les voy a enseñar un proyecto para cuidar el medio ambiente y reciclar. Los materiales para este proyecto son Cualquier tipo de botellas Material plástico Y un palito Tip número 1 Recuerda que antes de usar la botella, lávala y deja secarla. Comencemos con nuestro proyecto. Paso número 1 Recuerda coger el material que vas a introducir en la botella, pero antes de introducirlo, recuerda que esté limpio. Paso número 2 Con tu botella seca, comienza a introducir el material reciclable. Con el palito, empuja el plástico hasta el final. Tip número 2 Recuerda que si tu material es muy grande, córtalo. Pero, si se te dificulta, pídele ayuda a un adulto. Cada día que utilices plástico, lo puedes ir introduciendo en tu botella. Recuerda darle un mejor uso al plástico. Esta botella nos puede servir a cuidar el mundo. Imagínate esta botella convertida en un ladrillo. Y muchas más. Así podríamos ayudar al mundo. Construyendo casas, parques, cosas que nos pueden ayudar. Y con todas estas buenas noticias, hemos llegado al final de nuestro programa. Así es, Luz Adriana. No sin antes darle las gracias a los maestros, a los educadores, que esta semana fue su día. Por su dedicación a los jóvenes y a los niños. No solamente de nuestra ciudad, sino de todo el departamento. Gracias por el compromiso. Gracias por la educación. Feliz día, docentes. Y recuerden todos ustedes, extremar cuidados. Si no es necesario salir de su casa, no lo haga. Y protéjanse lavándose las manos, usando el tapabocas y conservando la distancia social. Nos vemos en ocho días. ¡Gracias!